Doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, yo decía en la apertura que la verdad que como colorario de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, como nunca, con este sinceramiento de la economía, a lo mejor necesario, pero se ha puesto en evidencia esta suerte de quiebre generacional entre los reclamos que por una parte tienen estudiantados los chicos, los jóvenes, y por otra parte el de los jubilados, justamente las dos cosas han pasado por el Congreso, el Ejecutivo y el Congreso, en esto que es una pulseada también de orden político. Pero hay cosas que siguen siendo, siguen por su carril, supongo que a lo mejor tendrás alguna información, no sé, obviamente que con todo esto el análisis de una reforma de fondo quedó en diputados a lo mejor para mejores momentos. Mirá, el Poder Ejecutivo está tratando en este momento de hacer cambios menores en la legislación, básicamente va a volver a atacar las jubilaciones mal llamadas de privilegio, hay un proyecto del Poder Ejecutivo que pretende eliminar la jubilación, no es jubilación, es el retiro del presidente, es una asignación especial que sea presidente y vicepresidente. Alguna vez nosotros hablamos del pido González, digamos, el motivo por el cual se creó esta asignación un expresidente radical que dijo yo no quiero nada y murió en la pobreza más absoluta trabajando hasta el último día vendiendo anilinas y ballenitas. Sí, hasta que alguien lo encontró y lo rescató justamente, lo vio en la calle, el pido vicepresidente de la Nación, la verdad que es ejemplificador, ¿no? Sí, y cuando salió la ley para él, digamos, no tenía el nombre de apellido, pero casi, él la rechazó, escribió una carta diciendo que había sido un honor, de hecho, él nunca cobró sueldo por el cargo de vicepresidente, igual que ahora, básicamente, ¿no? Yo, vos sabés que tengo escrito, y digo tengo escrito porque ya está, lo escribí y tengo que estar expreso de esas palabras, que creo que hay algún vicepresidente por ahí que no se lo merece porque esto es un premio a la honradez, al máximo honor que puede tener alguien que es ser, como decía Pichetto, el primer ciudadano. ¿Hobría que hacer una venda en la ley diciendo que se cobre esa asignación pero no los procesados? Yo creo que no, los procesados no porque hay un principio de... Bueno, condenado. Exacto, condenado. El punto es sencillo, y yo creo que no hay que hacer ninguna venda, Mario, porque en realidad si lees el debate parlamentario, habla de una pensión honorífica. Entonces, si vos no tuviste honor en el desarrollo del cargo, no sé si te ocurrió quedarte con una imprenta o alguna cosa por el estilo, y fuiste condenado por eso, de ninguna manera tenés derecho a el honor de que te siga bancando el Estado argentino. Y al revés también te digo que creo que aquellas personas que han cumplido honorablemente con el cargo merecen... Yo siempre digo lo mismo, a mí no se me ocurre ver a Obama yendo a trabajar a cualquier lado, porque hay un riesgo muy grande. Nosotros tenemos que pensar como país que queremos reconocerle, no solo al presidente y vicepresidente, sino también a los ministros de la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay alguien que fue ministro de la Corte y se retira, que es el máximo juez del país, el nivel de influencia que tiene esa persona es enorme. Nosotros, como país, queremos que esa persona necesite trabajar y no tener una jubilación acorde a su puesto de trabajo, porque si lo mandamos a trabajar, estamos generando un desbalance muy importante. El ex ministro de la Corte tiene que tener prohibido trabajar, cobra su jubilación, quizás se acabó, se va a la casa. Lo mismo para cualquier presidente de la nación. Esta sería la lógica, que puedan ir a representar al país en alguna cuestión puntual, embajadores, alguna cosa muy puntual, pero no que sea lógico, que sea lo normal, y tenerlos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores continuamente dando vuelta. Creo que ahí hay un error de criterio, o bueno, por lo menos una disonancia de criterio, yo opino que sí hay que reconocerles el honor de haber estado y castigar a los que no cumplieron con ese honor. Pero por el momento ese es el cambio que se viene por parte del gobierno, atacar un poco los titulares, decir que van a eliminar las jubilaciones de privilegio, atacar probablemente algunos otros beneficios, y ahí tenemos un problema porque la idea es ir contra Servicios Exteriores de la Nación y jueces. Y si esto se produce, si efectivamente van contra los jueces y el Servicio Exteriores de la Nación, yo no podría entender cómo eliminando dos regímenes especiales que tienen aportes extra, que no irían contra los docentes, que no estoy de acuerdo tampoco. Entonces, ¿por qué un docente tiene derecho a cobrar el 82% del salario en actividad y un embajador que habla cinco idiomas y que queremos tener la crema de la crema en Cancillería? No es así. Por supuesto, no podemos tener un canciller que apenas puede balbucear el inglés, ¿no? Pero dejando ese puesto político de lado, sí, estamos hablando del señor diputado de la Nación. El resto de los que están en el Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, los que salen de ahí, son gente altísimamente preparada y me encantaría tener un buen Servicio Exteriores de la Nación y esto tiene una contracara, ¿no? Si vamos a tener docentes a los cuales pagamos bien, les pagamos una buena acudación, les permitimos jubilarse antes, jueces que estén en esta situación, les tenemos que exigir acordes. Pero si no estamos igualando para abajo, me parece el peor de los mecanismos positivos. ¿La justicia? ¿Alguna novedad? ¿Algún fallo? No, todavía nada. Se siguen acumulando expedientes. El último dato oficial es que ya pasaron los 44.000 expedientes en Cámara, perdón, en corte, por el tema de la movilidad. Honestamente, la Cámara Federal de la Seguridad, que se supone que es la especialista, no tiene un criterio uniforme, vienen rechazando fallos por el tema de la movilidad de los últimos años, sin fundamento, y estamos esperando que la Corte decida. Lo que sí, ha habido algún comentario por parte de algunos ministros, muy soslayadamente, diciendo que están preocupados por el presupuesto de la Nación y que no sería el mejor momento para sacar un fallo. Así que de acá a fin de año, diría yo que no esperamos nada nuevo. Hasta que se debata el presupuesto en la Cámara de Diputados o en el Senado, vale, en todo el Congreso. En jerga de otra administración, diría que hasta que no veamos algunos brotes verdes. No se me ocurre mucho más para contarte, porque la verdad es que está toda una especie de parate en donde el gobierno, el oficialismo, está yendo sobre temas conjunturales. La oposición está perdida como nunca. Mucho de esto que estás diciendo, ¿sabes qué tiene que ver con algo que no sea Carlos Germano en la primera media hora, en la lista política, que en rigor, por ejemplo, con lo que pasó el sábado pasado en el Parque de Sama, y la presencia de Cristina Fernández en la Matanza, prácticamente ya se lanzó la campaña de la legislativa de medio término del año próximo. Así que creo que la insigne dirigencia va a tener la cabeza metida en otro lado, en autosustentarse, ¿no es cierto? Sí, y lamentablemente la Corte tiene... Bueno, lamentablemente no, una costumbre de la Corte es no sacar fallos demasiado fuertes antes de una elección, porque entienden, creo que con razón, que modifican el ánimo del votante. Entonces, atacar a un gobierno, sea uno u otro, no es política de la Corte, así que probablemente hasta que no esté terminada la elección de la que viene, no sé, sería difícil encontrar un fallo de la Corte. Quizás, o por lo menos yo espero, ni deseo, no tengo ningún dato de esto, es que pudiera venir un badaro uno, un fallo donde la Corte le diga al Congreso que tiene que hacer algo, sería un primer aviso. Pero en este momento no hay novedades. Adrián, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, son muy amables. Por favor, te mando un abrazo. Un abrazo y buen fin de semana, ¿eh? Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli. Un abrazo y buen fin de semana.